Hola que tal parceritos y parceritas, bienvenidos a esta serie de cursos que estoy haciendo para ustedes los cuales les enseñaré como usar Adobe Lightroom, uno de los software más avanzados para que puedan darles un gran tratamiento de imágenes a su profesión como fotógrafos, como diseñadores gráficos, todo lo que hagan en este programa les va a facilitar mucho más el retoque de imágenes y la exportación de gran cantidad de imágenes, entonces vamos a empezar a explicarles como es la interfaz de este programa les enseñaré como usar Lightroom, su catálogo y su interfaz, van a poder aprender a usar este programa en su totalidad a través de los cursos pero vamos a empezar con lo más básico para que tengan una idea de como navegar a través de la interfaz de este programa empezaremos viendo el módulo biblioteca, cómo funciona para más tarde empezar a trabajar con él exportaremos fotografías, añadiremos palabras clave y metadatos, veremos qué son y cómo crear conexiones simples e inteligentes y acabaremos con una práctica repasando todo lo aprendido ya que hemos terminado con la introducción de este maravilloso programa vamos a empezar con el curso, ya que les he redactado todo lo que vamos a aprender durante todos los cursos y los videos a los cuales voy a estar subiendo cada semana para que estén muy pendientes y se suscriban al canal y aprieten la campanita para que puedan ver todos los videos que vamos a estar subiendo todas las lecciones y para que tengan complementado todo el curso en varios videos para que no se aburran, que no sea un curso largo sino varios videos con diferentes lecciones de cómo ir aprendiendo a usar este programa entonces ahora sí vamos a empezar con este programa vamos a empezar a ver qué es y cómo trabajar con el catálogo muy bien, ahora vamos a ver qué es un catálogo, cómo funciona y cómo crearlo abriremos Lightroom dándole doble clic a este icono de Lightroom quien no tenga Lightroom instalado pues le invito a verse algún tutorial en YouTube ya está muy complicado que yo les pueda pasar un link directo de este programa porque YouTube prohíbe totalmente la piratería entonces o pagan la licencia o se consiguen algún link de descarga directo a través de páginas de internet y que no vaya a ser virus porque les puede tetear el computador bueno, abrimos Lightroom, crearemos nuestro primer catálogo les voy a mostrar qué pasa si yo cierro Lightroom y lo vuelvo y lo abro aquí estoy abriendo Lightroom, listo? ok, ya se está abriendo para poder empezar a trabajar con nuestras fotografías pues simplemente lo abrimos y nos va a aparecer una interfaz a ustedes no les va a aparecer como a mí porque yo tengo estas imágenes aquí en las cuales yo he estado trabajando pero a ustedes sin embargo les aparecerá algo como así como una carpeta totalmente vacía no les aparecerá ninguna imagen aquí, listo? hay varias formas en las cuales Lightroom lee los archivos de imágenes que están en nuestro computador como pueden ver yo los tengo ordenados en varias carpetas por ejemplo el primer año María Antonia 15 años Michelle catálogo Doris entonces Lightroom nos va mostrando como todas las imágenes que tiene nuestro disco local entonces en nuestro disco local D nos mostrará todas las imágenes que tenemos a lo largo de que las hemos ido guardando entonces nosotros decidimos cuál imagen abrir, cuál usar nosotros decidimos si por ejemplo quiero esta o esta entonces nos aparecerá en la parte de abajo abrir la imagen entonces para que les aparezca tienen que ser imágenes que ustedes no hayan seleccionado previamente entonces ya les voy a mostrar ok, estas son las carpetas que nosotros tenemos ya creadas pero nosotros podemos importar vamos a darle aquí importar y nos va a aparecer todos los archivos que tenemos en nuestro computador tanto disco local C como el D entonces vamos a abrir el D vamos a abrir videos canon pues alguna carpeta X que ustedes tengan en su computador le damos en San Andrés en algunas tomas de canon como pueden ver este fue mi viaje a San Andrés quien no se ha visto los blogs en San Andrés Islas los invito a verlo que están buenísimos aquí tenemos todos los archivos JPG y los archivos RAW siempre que vayamos a editar una imagen si quieren el máximo de archivos con gran información que puedan editar mucho mejor pues le van a dar en las imágenes CR3 en Sony se mostrará de forma diferente en Nikon también también a través del celular también creo que hay un formato RAW pero no sé cuál es en este momento entonces ustedes simplemente para seleccionar las imágenes simplemente despegan los JPG todos los van a despegar si quieren también los JPG pues sencillo le dan JPG también y los RAW yo en este caso quiero usar todas estas imágenes para poderlas editar pero los archivos de MP4 no porque son videos y tú puedes también importar todos los archivos de video pero en este caso solamente vamos a enfocarnos en las imágenes entonces vamos a deseleccionar todos los archivos de video ahora mismo tengo todos los archivos de imagen seleccionados tanto JPG como CR3 que es formato RAW así que los importamos una vez importados se nos van a trasladar a la biblioteca aquí en la biblioteca les voy a mostrar toda la interfaz y les voy a explicar absolutamente todo ya hemos visto cómo crear un catálogo ahora vamos a ver las preferencias y cómo editarlas y adaptarlas a nuestro entorno de trabajo hola que tal parceritos y parceritas espero que estén disfrutando muchísimo su video como muchos ya saben yo soy fotógrafo y productor audiovisual hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional para eso estoy yo David Gang fotografía y producción audiovisual hay momentos que deben ser captados para toda la eternidad y que mejor que yo David Gang un youtuber, influencer y fotógrafo el cual te puede ayudar en tus proyectos audiovisuales hacemos 15 años bodas, eventos sociales maternidad bebés cumpleaños y todo lo que tenga que ver con fotografía y video para eso estoy yo hacemos los photobooks hacemos los cuadros y mucho más para más información marca mi número 320-871-3524 o puedes contactarme en alguna de mis redes sociales aparezco como David Gang respondo muy rápido los mensajes que me dejan y para el que le interese también puede adquirir mis cadenas cubanas arroba godgang.co pueden seguirme también en esa página para el que quiera apoyarme sin nada más que decir sigue disfrutando de este maravilloso video para abrir las preferencias le damos en editar y preferencias aquí en este en este iconito aquí podremos editar todas las preferencias que queremos de nuestro Lightroom todas estas opciones nos van a permitir configurar Lightroom a nuestro gusto vamos a ver los ajustes generales primero está el idioma aquí podemos configurar los diferentes idiomas que hay yo hablo español entonces lo dejaré en español acá hay un par de ajustes que es mostrar pantalla de presentación durante inicio y buscar actualizaciones automáticamente vamos a dejar estas dos casillas marcadas aquí está una opción que dice usar este catálogo al iniciar hay otro tipo de opciones que ustedes pueden darles esto es cuando cerremos nuestro Lightroom cuando lo volvamos a abrir se va a abrir el catálogo más reciente o preguntar al iniciar Lightroom cuál catálogo queremos usar o seleccionar alguno de los catálogos o otro yo por supuesto mi opción favorita es catálogo más reciente la vamos a dejar así tal cual si ustedes quieren pues ya saben aquí pueden cambiarlo también dice opciones de importación mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecte una tarjeta de memoria seleccione la colección importar actual anterior durante la importación ignorar nombres de carpetas generados por la cámara al asignar nombres de carpetas tratar los archivos JPG junto a archivos RAW como fotografías independientes y reemplazar previsualizaciones incrustadas por previsualizaciones estándar durante el tiempo de actividad bueno de todas estas opciones las que vamos a dejar marcadas son estas dos y esta ya que tratar los archivos JPG junto a archivos RAW como fotografías independientes nos va a ayudar muchísimo esta casilla viene desactivada por defecto más nosotros la vamos a activar esto no es relevante nos vamos aquí a ajustes preestablecidos acá hay un par de opciones de ajustes de revelado por defecto vamos a dejar estas dos casillas sin marcar la casilla de visibilidad le vamos a dar aquí en mostrar ajustes preestablecidos de revelado compatibles parcialmente esta opción también la vamos a dejar sin marcar y aquí podemos restablecer algunos de los ajustes preestablecidos por si no nos gusta algún cambio que hemos hecho vamos a ir a edición externa aquí en estas opciones tenemos la configuración más alta de exportación a la hora de exportar nos va a ayudar mucho esto para usar Adobe Photoshop y combinarlo con Lightroom también también lo vamos a dejar aquí en TIFF Profoto RGB 16 bits 300 de resolución con presión ninguna bueno esto ya viene así por defecto si ustedes tienen de casualidad alguna casilla desmarcada con una calidad pues un poco más baja es RGB, Adobe RGB o menos de esta resolución pues la suben a 300 todo esto lo bajan así por defecto vamos aquí a administración de archivos el resto de ventanas las vamos a dejar por defecto así como las están viendo todo es así las vamos a dejar por defecto no vamos a mover nada aquí porque eso puede afectar nuestro rendimiento a la hora de trabajar desde administración a red todo por defecto una vez le hayamos dado en OK en la opción de preferencias aquí le hayamos dado OK vamos a darle aquí en editar y vamos a ir a los ajustes de catálogo aquí en generales vamos a seleccionar cuando queremos que se haga una copia de seguridad del catálogo el cual estamos usando entonces yo le doy siempre pues lo he dejado por defecto siempre se da una vez a la semana al salir de Lightroom una vez al día al salir de Lightroom entonces yo siempre le doy aquí ya que a través de las semanas uno va trabajando y se van guardando cada vez que uno sale de Lightroom se guarda el catálogo aquí en administración de archivos podemos ver el tamaño de previsualización de cada archivo la calidad de previsualización y si podemos elegir si podemos eliminar cada cierto tiempo que se eliminen algunas de nuestras fotos o todo lo que tenga que ver con el caché de previsualización todo esto lo vamos a dejar por defecto todo por defecto listo le damos en OK y eso sería todo lo que tenga que ver con el catálogo sobre las preferencias y los ajustes de catálogo bueno ya hemos configurado el catálogo y tenemos configurado el programa con las preferencias en el siguiente video veremos algo mucho más avanzado quédate y no te pierdas de ninguno de estos capítulos bendiciones y hasta luego